El director del Cenami Puno manifestó que la temporada de veranillo ya está culminando, es por ello que se registraron algunas lloviznas. Sin embargo, también nos dio el pronóstico de tiempo para este fin de semana, donde la temperatura en las zonas altas serán de 0 a 3 grados, la mínima y la máxima será de 17 a 22 grados, y en las zonas del lago serán de 5 a 7 grados, la mínima y la máxima de 17 a 20 grados respectivamente. Asimismo, nos manifestó que de ninguna manera se pronostica una sequía en nuestra región. Bueno, antes de pronosticar, tenemos que ver los antecedentes que han pasado durante estas dos últimas semanas, especialmente desde los últimos días del mes de octubre, donde hemos tenido un periodo prolongado de veranillo y más de aproximadamente 15 días de veranillo hemos tenido en el atipano de Puno. En este fin de semana, entre los días 15, 16 de noviembre, hemos tenido hasta el día lunes 17, hemos tenido lluvias de moderada intensidad en el atipano de Puno. Esperamos que esas lluvias habían hecho que se recuperen los cultivos debido a la prolongada del periodo de veranillo. Y luego, entre los días 17 al 18, es decir, la noche del 17 al 18, y también esta noche última, hemos tenido un descenso de temperatura, donde la temperatura descendió en la ciudad de Puno hasta un grado Celsius, en la ciudad de, al igual que la ciudad de Juli, un grado de Sagüero, cero grados, al igual que Juliaca, más o cruz menos cuatro. Entonces, estas temperaturas esperamos que no sean de consideración en cuanto a las afectaciones que han tenido los cultivos, especialmente en la afectación foliar o daño en las hojas. Y luego, ya en ese momento las condiciones de tiempo se normalizan, tendremos lluvias, especialmente en las provincias del norte, ¿no? Vale decir, las provincias de Carabaya-Sania, San Antonio-Putina, Asangaro, Melgar, Lampa. En esta provincia esperamos que tengamos precipitaciones de intensidad entre ligera y moderada. Mientras que en las demás provincias, en el resto de provincias, San Román, Huancanemo, Puno, El Collado, Chucuito y Unguyo, esperamos que las precipitaciones sean eventuales y de ligera intensidad. Entonces, a partir de mañana, viernes, esperamos que las precipitaciones ya se estén dando en el plan de Puno. No esperamos precipitaciones fuertes, por supuesto, porque en lo que resta el mes de noviembre las precipitaciones van a ser de intensidad ligera a moderada, pero más que todo localizadas hacia las provincias de la mitad norte de la región y las provincias del sur van a recibir precipitaciones esporádicas y de ligera intensidad. En este mes especialmente, estamos esperando un déficit hídrico, ¿no? Esperamos que no sea tan significativo ni tan, que no tenga mucha afectación, ¿no? Pero sí un déficit de entre 5 a 10% podríamos tener en promedio en el atiplano de Puno. Déficit de hídrico o de precipitaciones, no, nada más, no estaríamos hablando de sequías. Se quiere hacer cuando hablamos de que toda la campaña agrícola o toda la temporada de lluvias haya, sea deficiente en los, en todos los periodos, en todos los meses que comprendan periodos lluviosos. En este periodo de lluvias no es frecuente que se presenten nevadas y si se presentaran estas nevadas van a ser disuelas rápidamente en el periodo diurno a consecuencia del incremento de las temperaturas, ¿no? Los periodos de nevadas son típicos o clásicos en los meses de junio, julio hasta agosto debido a las temperaturas bajas que se producen ahí, ¿no? Y cuando hay una precipitación o imposición de precipitaciones, las nevadas no se disuelven rápidamente a consecuencia de que las temperaturas en el aire no son altas, ¿no? En este periodo de noviembre, donde las temperaturas llegan incluso super los 20 grados hasta los 23, 24 grados, las temperaturas disuelven rápidamente las precipitaciones de tipo nieve. Los granizos también son a consecuencia de incremento de temperaturas y a consecuencia de nube de tormenta, pero también se disuelven rápidamente por la elevación de las temperaturas ya son típicas de la estación de verano, ¿no? O primavera-verano. Bueno, el pronóstico para Puno esperamos precipitaciones para la ciudad de Puno, la provincia de Puno, precipitaciones esporádicas o precipitaciones de ligera intensidad van a ser eventuales y de ligera intensidad en la ciudad de Puno, al igual que la provincia de Puno, ¿no? Entonces lo que sí esperamos que ya no tengamos descenso de temperaturas o que las temperaturas bajen debido a que ya tengamos mayor cobertura de nubes en lo que resta del mes de noviembre y en este fin de semana también en la ciudad de Puno se esperan mayor cobertura de nubes, pero sí brillo solar con lluvias hacia la noche de ligera intensidad y eventuales. Bueno, las temperaturas mínimas que esperamos para este fin de semana de la ciudad de Puno estén entre los 5 a 7 grados, pero en el periodo de los días de edad que tuvimos entre los días lunes y martes han bajado hasta un grado serio, ¿no? Entonces 5 a 7 grados en este fin de semana.